Sentado en mi cuarto, soñando despierto, llorando en silencio hay gotitas de lluvia que cae y cae sobre mi mejilla De noche te pienso, de día te sueño, de tarde te extraño hay gotitas de lluvia, tú me acompañas en este desvelo Hay gotitas de lluvia que cae y cae sobre mi mejilla Hay gotitas de lluvia, de noche te pienso, de día te sueño, de tarde te extraño hay gotitas de lluvia que cae y cae sobre mi mejilla gotitas de lluvia, de noche te pienso, de día te sueño, de tarde te extraño Tu cuerpo rindito, tu cara bonita, cuerpo de sirena, princesa encantada Tú eres la culpable de mi desvelo Tú mi logerida, mi diosa dorada, cuerpito perfecto, sonrisa encantada Tú eres la culpable de mi tormento Hay gotitas de lluvia, de noche te pienso, de día te sueño, de tarde te extraño Hay gotitas de lluvia, de noche te pienso, de día te sueño, de tarde te extraño Hay gotitas de lluvia, de noche te pierdo Hay gotitas de lluvia, de noche te pierdo Hay gotitas de lluvia, de noche te pierdo